Lo concreto es que esta fotografía en la que aparece esta persona con remera blanca es la más reciente, es la que incluso la habían sacado los agentes de seguridad del Brasil y se lo ve de esta forma. Así está él ahora, en comparación a imágenes anteriores que teníamos en donde sí se nota que ha tenido algunos cambios físicos que hacen que de hecho se dificulte un poco la identificación del mismo, porque los cambios son muy visibles, pero todavía las huellas van a ser tomadas. Hay otros mecanismos para certificar la identidad justamente que van a ser comunicados a las autoridades paraguayas para poder oficializar esta información. Está el comisario Carlos Duré, jefe de Interpol, a través del teléfono. Comisario, ¿cómo te va? Mercedes Almada, Marcelo Mongelos, te saludan, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, queremos reconfirmar también con usted, ampliar la información de la detención de Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico detenido en Brasil. ¿Ya les llegó el dato, comisario? Bueno, tenemos datos extraoficiales en relación a eso que me está diciendo vos. Ahora nosotros, por el canal Interpol, ya hemos solicitado y hemos realizado todos los tráneos para la confirmación. Cada país tiene su procedimiento, sus delimitaciones, sus criterios con relación a la captura de una persona, que pasa por la certificación de la identidad primero y después para poder decir con objetividad si se produjo o no la captura. O sea que, si es que se pasó, eso seguramente nos van a confirmar muy prontamente a través del canal de identificar los siete de la Interpol. ¿Cuáles son esos mecanismos, comisario? ¿Qué herramientas se utilizan para reconfirmar la identidad? Nosotros tenemos un proceso de compartición de las bases de datos actilares, de las fotografías, que hacen relación a cada persona. Entonces, eso se comparte a través del mecanismo estructurado establecido por la Interpol, que se comparte inmediatamente una vez que exista un incidente. Entonces, nosotros tenemos eso oficialmente en la audiencia, pero ahora estamos solicitando una información oficial, mandando todos los datos, las notificaciones, los aspectos que nosotros habíamos editado en relación a la búsqueda de esta persona, sus pegas actilares y demás cuestiones para saber si existe o si realmente esta persona es lo que estamos diciendo que es. ¿Cuánto suele tardar, digo bien, este proceso de la reconfirmación de la identidad por lo general y en base a la experiencia? Suele ser rápido, suele ser rápido, no tarda mucho. ¿Hoy vamos a tener esa reconfirmación? Yo diría que sí, pero tampoco te puedo confirmar eso, pero Brasil tiene su peculiaridad con relación a sus procedimientos por estado. Y cada policía, cada policía federal o policía civil, policía militar, dependiendo cuál fue el que le estuvo, tiene sus procedimientos legales a tener en cuenta. O sea, algo similar a nosotros, cuando nosotros tenemos la notificación roja de un extranjero, sabemos lo que realizamos, tenemos que judicializar. Ellos tienen que hacer también el mismo procedimiento. O sea, que hay criterios de cada país y yo creo que ellos tienen que hacer la confrontación de las huellas de las cosas que nosotros estamos enviando a fin de poder tener la sentencia a eso. Entiendo, comisario. ¿Hace cuánto tiempo que solicitaron la reconfirmación de esta información? No, y la información está reciente ahora. O sea, que nosotros, para poder levantar una notificación roja, señores, para conocimiento de todo también. Para levantar una notificación, tenemos que tener la información completa de las causas, de los hechos que se le imputan a la persona y he identificado correctamente. Entonces, cuando yo te he identificado correctamente, quiere decir que yo tengo que mandarle su huellas de pilares, su identidad, su fotografía, autorizada de la persona, tiene que el país, los países tengan esa posibilidad en un momento de contacto con él a fin de poder contrastar eso. Perfecto, comisario. Repregunto. ¿Hace cuánto tiempo le pidieron al Brasil saber si es que es Tío Rico o no la persona detenida? ¿Hace cuántos minutos? Bueno, no sé, una hora, una hora y media, por ahí, para que la información estaba corriendo. Ah, una hora, una hora y media. Ahora, ¿él bajo qué carátula estaba buscado por la Interpol? ¿Tenía código rojo, verdad? Sí, notificación roja por el tema de ultranza. Todo es tráfico de drogas y la hoja de tíos. Una vez que se confirma la identidad, comisario, después, ¿cómo continúa el proceso para extraditarlo? Hay un trámite por vía consulado o valija diplomática entre los jueces. Pedido de extradición por parte de Paraguay, análisis por el Brasil, Brasil aceita y se le tiene extraditado. ¿Usted tiene conocimiento, comisario, si es que alguna otra persona fue detenida, demorada en compañía justamente de Tío Rico? Nada, 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 nada de eso tenemos. Mayores datos no tenemos nada. ¿O sea, si fue en la vía pública, en una residencia? Nada, eso, la cuestión de hecho, o la circunstancia de hecho que rodean la captura, no tenemos. Ahora, comisario, me llama la atención que usted decía que tenían datos extraoficiales, es decir, ¿pudieron guiarse por los medios porque Fiscalía, Senad, no ha comunicado a la Interpol este procedimiento? Cuando yo te digo extraoficiales, no es precisamente. Cuando yo te digo extraoficial, partiendo de la base de Interpol, te estoy hablando que no llegó por el canal I-24-7. Y todo lo demás es para nosotros extraoficial. Yo te llamo, por ejemplo, a un personal policial del Brasil y me dice que hay capturado. Eso para mí no es oficial, por más que me haya confirmado todavía. Entonces recibieron por otros medios que no fueron los oficiales. Sí, todavía. Seguramente ellos tienen que hacer, como te dije, los procedimientos de rigor a fin de contrastar la identidad y dar el certificado de realmente la identidad de la persona. Entiendo, comisario. Entonces vamos a estar pendientes de esa reconfirmación y lo vamos a molestar un poco más adelante, imagino. Una última confirmación, comisario. Paraguay ya emitió un mensaje a Brasil para los trámites de rigor, entonces. Claro. O sea que mensaje de la Interpol para la confirmación de la violencia. Para la confirmación. Gracias por su tiempo y estos datos, comisario. Hasta luego. A lo mejor. Hablábamos con el comisario Carlos Dure, el jefe de Interpol. Exactamente. Vamos uniendo todos los hilos. Conversamos con la Fiscal General del Estado, quien nos confirmaba la información que ya manejábamos aquí en piso. La ministra de la Senad, Zuly Rolón, también decía sí. Esto fue así. Detuvieron alias Tío Rico. Agentes de la Senad estarían involucrados en este operativo. Ahora la gente de la Interpol dice recibimos información no oficial. Solicitamos ahora la reconfirmación. Y esto depende ya ahora de las autoridades brasileñas y sus procesos burocráticos para poder reconfirmar si es que se trata realmente de alias Tío Rico. Este es el Twitter de la Policía Nacional en su página oficial, en donde también ellos hacen notar que manejan la información. Vamos a leer lo que dice. Ellos no alzaron ninguna fotografía, como sí lo hizo la Fiscalía, quien hace tres minutos también alzó un Twitter. Y vamos a compartirlo en minutos nada más, pero primero vamos a ver este de la Policía. La Policía Nacional informa que se han hecho los contactos con los pares de Brasil y se tiene la información que fue detenida una persona en la vía pública, que sería Miguel Ángel Insfrán Galeano. En la vía pública. En la vía pública, sí. En el estado de Ríos de Janeiro, Brasil. Aquí marca que lo detuvieron en plena calle. Cada ente está dando información, va sumando información, ¿verdad? Y mira el hilo Mercedes. A esto último. Se están haciendo los trámites para la identificación pertinente. Interpol Paraguay ya emitió un mensaje a Brasil para los trámites de rigor. Es lo que dice la Policía Nacional en este Twitter, en este tuit. Y vamos a compartir lo que dice también la Fiscalía, porque la Fiscalía sí muestra esta fotografía, que según los datos que tenemos nosotros, sería la última fotografía tomada por nuestros pares. Hablamos de la policía en el Brasil y que sería la fotografía enviada a Paraguay para certificar. ¿Este es el detenido? ¿Es Teorrico? Sí. Esta es la fotografía que supuestamente se cargó en la base de datos. La Fiscalía de Asuntos Internacionales, a cargo del fiscal Manuel Doldán, Miguel Insfrán, alias Teorrico, habría sido detenido en Brasil, según las primeras informaciones, e indicó a Guardan la comunicación oficial. La detención habría ocurrido en Río de Janeiro y allí está, como les decía, esa fotografía que sí publica la Fiscalía y que sería la fotografía utilizada para ese intercambio de información y que termina confirmando Paraguay. Sí, sí, es él, es el mismo. Exactamente. A ver, lo hacemos más práctico. Vos sos policía de Brasil, yo soy policía de Paraguay. Sí. Vos llegás, lo detenés a alguien y me envías su foto. Yo tengo mucha información en ese código rojo cargado por la Interpol, ¿verdad? Sí. Pero en el momento de la detención, ahí figuran datos personales, características, si tiene tatuaje, si tiene algún piercing, si tiene usa lentes, color de ojos, todas las características físicas de la persona. Sí. Pero también están cargadas algunas fotografías. Entonces, yo comparto la fotografía que tengo en el momento de esa persona detenida. Y allí es donde vos podés percatarse si efectivamente es o no la persona buscada. Exactamente. Ese es el trámite. De esta forma, entonces, se lo habría identificado a Miguel Ángel Insfran, alias Tío Rico. ¿Dónde es? A ver un poco. Villa Isabel, Río de Janeiro, ¿dónde es? Se hablaba de un suburbio. Sí, de una especie de suburbio se estaba hablando. Ahí tenemos el mapeo. A ver. Bueno. Es bastante grande. Estamos en Río de Janeiro. Río de Janeiro. Te subía una balsa, cruzas. San Gonzalo, dice, parte de un estado de Río de Janeiro. Dentro de San Gonzalo está Santa Isabel. No, es tan cerca de Río de Janeiro. Realmente es un poco... Praza, es como una plaza, sería. Praza. Sería ahí... Ahora que mi portugués, ¿cómo me falta Judith Conlexa en este momento que maneja el portugués? Ahí te vamos a poner entonces prácticamente la localización de donde habrían encontrado a alias Tío Rico. Porque lo que dice la policía es que lo tomaron en la vía pública. Sí. Eso es lo que dicen. A ver, si me dan un tiempito, vamos a... Villa Santa Isabel. Villa Santa Isabel, esto en Brasil, Río de Janeiro. De todas maneras, es a unos cuantos kilómetros y más con el tránsito de Río de Janeiro distante de... Porque un poco más a la izquierda, allí vemos que está Río de Janeiro. Sí. Un poco más para la izquierda, a ver. Sí. A ver, Río de Janeiro. Son ciudades enormes, de verdad. Bastante, bastante. A ver, agrandemos un poco más, un poco más, un poco más. Allá a la izquierda, si hablamos de la zona... El maracaná, por decirte o qué, por decirte que todos conocen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es muy fácil de ubicarse. Allí está, está el Cristo Redentor, el pan de azúcar, la zona turística. Yo estoy poniendo Plaza Santa Isabel en Google Maps. ¿Por qué pones plaza? Villa Santa Isabel. Y le pongo Villa y no me reconoce. ¿Y Villa Isabel? Villa Santa Isabel. Y vos sabés que me tira visto recientemente. Es decir, mucha gente que está queriendo saber en dónde estuvieron alias Tío Rico. Uh-huh, uh-huh. Bueno, a ver, ponemos Villa Santa Isabel. Hace seis meses, según información preliminar, él habría cruzado al vecino país, al lado brasileño. A ver si le pongo Santa Isabel. A ver, ¿qué dice Wikipedia? Vamos, uno de los buscadores más importantes y que nos va a tirar la precisa. El barrio se encuentra en el municipio de San Gonzalo, haciendo parte del distrito de... Y Piva, un poquito más grande, por favor, porque... A ver, ¿dónde está? La gana no viene sola. Es el segundo distrito de San Gonzalo. Las principales rutas y calles del barrio son carretera Santa Isabel. Santa Isabel es un barrio pobre, de clase media-baja. Su población es de 14.600 personas. Santa Isabel es un barrio residencial y bien arbolado, con paisajes rurales típicos. Ajá. O sea, es una zona ya más exclusiva, mucho menos poblada. Paisajes rurales, ya dice la descripción, ¿verdad? Vos sabés que me estoy poniendo en Google Maps de Asunción. A este punto Santa Isabel nos distancia... Espera, 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 en la parte de turismo quiero leer, porque dice... Santa Isabel tiene un gran potencial para el turismo rural. ¿Eso quiere decir que vos no le veas a tu vecino? No. O sea, son establecimientos de grandes dimensiones. Ideal para quien quiere esconderse. Con paisajes verdes y bosque atlántico. Alto de Agaia, las cuevas de Santa Isabel, Hacienda Santa Edwiggis y varias cascadas y estanques repartidos por todo el barrio. Vos me traes eso... Es todo un paraíso. A la mente y el rey del ganado, ¿te acordás? Estancias grandes. Esa onda es. A 23 horas y 32 minutos. ¿De acá? ¿Vos y yo? Un día de viaje. Estamos, sí. A 1.763 kilómetros más o menos del lugar en donde le habrían detenido a Alias Teorrico. Esa es la distancia que maravilla. ¿A cuántos kilómetros es de Río de Janeiro? Por ejemplo, del Cristo Redentor, de la zona más turística hacia Villa Santa Isabel, ¿cuánto...? Vamos a poner... A ver... ¿Cómo le llaman ellos? Cristo Redentor también ahora podemos poner acá. Sí, Cristo Redentor. Cristo Redentor en el... O pone distancia entre Maracaná y Villa Santa Isabel. Está a 49 kilómetros. Escaso a 1 hora y 21 minutos de viaje. Parece más lejos de lo que me estás diciendo. Sí, y eso es lo que nos marca. A ver... Ah, ya me parecía. ¿Al lado del Maracaná está? Estábamos yendo a otra parte. Villa Isabel. Igual queda una hora, un día de viaje acá de Paraguay. Sí. Pero ahí nomás, en el Caracú de Río de Janeiro, no es tan rural la zona. Ahora cambia el panorama. Es un barrio, en los suburbios, que en cualquier parte del mundo se entiende que es una zona más chuchi, ¿verdad? Sí, había una chopería, un shopping Tiyuca, supermercado Guanabara, Hospital Federal, luego el Hospital del Cáncer, el Hospital Universitario Pedro Ernesto. Ah, mira vos. Grayao Country Club. Es una de las zonas más top que tiene Río de Janeiro. Tiyuca. Esa es la playa de Tiyuca. Tiyuca Tennis Club. ¿Viste? Está el Maracaná. Museo Nacional, Bioparque de Río de Janeiro. Es decir, Tío Rico no la estaba pasando mal. Y en la clandestinidad, aunque estés durmiendo en una cama de oro, yo dudo mucho que a alguien esté pasando bien. Pero dentro de las posibilidades que tenía, se mantuvo mucho tiempo, casi un año. Totalmente desaparecido. Tío Rico fue encontrado en Villa Isabel, en el suburbio de Río de Janeiro. Pero si estaba... En una vía pública. Según la policía, justamente iba eso, caminando, o sea, fue detenido en una vía pública, decir que estaba llevando la vida como un normal de cualquiera, caminando. Porque imagino que la gente ahí no va a saber, ni siquiera en su más remota idea, quién podría ser alias Tío Rico, quien estaba compartiendo con ellos. No tuvo así, en cuenta de que le estaban siguiendo los pasos. Escucha esto. Decime. Es un barrio de clase media en la zona norte de Río de Janeiro, conocido por su Boulevard 28 de septiembre, de temática musical, que celebra la larga herencia musical del barrio. Muchos músicos solían ir a tocar a Villa Isabel. Es una zona bohemia, ¿verdad? Enrique Brito, Noel Rosa, Almirante, solían tocar en esa zona, una zona linda, residencial, de clase media, en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil. Esas son las características principales de la zona en donde fue encontrado y fue detenido Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Estuvo muy cerca del Maracaná, como lo decimos, y cerca de la avenida Rey Pelé. Esa avenida que bordea el Maracaná y que justamente tras fallecimiento del Rey Pelé, de zona antes de nacimiento, pasó a tomar el nombre de la máxima figura mundial que tuvo el fútbol. Ahí está, algunas referencias, la parte turística que decía Mercedes. Y esto ya es la imagen, esta ya es la imagen satelital, que nos muestra desde el satélite, parte de la ciudad, las avenidas. Mira lo que era Mercedes, la cantidad de viviendas allí, los lugares comerciales y demás, por los cuales venía paseándose Miguel Ángel Insfrán. Ya venimos enseguida.